Música Hey que tal parteros, bien o no? El día de hoy vamos a ir a Patios Así como lo escucharon, a Patios mi papacho Voy a ir en la bicicleta de piñón fijo en la que ustedes ya han visto en los anteriores videos Y con la misma chaqueta de siempre, la verdad es que no tengo más ropa marita Si aceptan donaciones, cualquier info acá, abajito Vamos a ir 4 amigos, pero la verdad es que yo soy el único que va en fija, en bixi Yo creo que me voy a demorar más o menos subiendo unos 50 minutos Bueno y el verdadero problema no es la subida ni la bajada, sino que es que yo, yo Es que es usted, no hay problema Pues p***, marica la sal, no falta Y para este video voy a grabar con el celular y la GoPro Entonces si el video cambia de calidad es por eso Y compañero de hoy es Trucha Trucha, Trucha un saludito para el video ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Bueno, Rafa, ¿cómo es? ¿Cómo sería? El piro se llama MTB, que es lo que somos Aguante MTB Y estamos esperando al boliviano Creo que ahí viene Buena perra Tu chao ¿Preparado para ir a Patios? Soy veloz Soy veloz Un ganador 42 perdedores Yo desayuno perdedores No vamos, muñero, que está bien tarde, marica Ya acá Estamos hace una hora Está traicionando mi canal, muñero Se me ha sacado ni bicicletas Ah, véala La del tenedor doblado No pare de grabar No pare de grabar No pare de grabar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues ya el descensor también nos va a ayudar. Gracias por ver el video. Y pues lo más importante obviamente... Está como pesadita. La bicicleta. Mi mamá me va a matar cuando se dé cuenta que subí la bicicleta a la cama. Bueno y lo que me faltó es ir allá arriba en alto de patios. La relación con la que subí fue una 50-17. Digamos subir patios con esa relación no es tan difícil. Pero no es nada del otro mundo. Me siento muy raro teniendo el casco acá en la casa. Y tras el hecho no nos tomamos fotos arriba. O sea, solo como que llegamos y ya. Y dijimos, bueno, bajemos. Entonces me voy a tomar una foto muy chima y la voy a subir a mi Instagram. Yo les recomiendo que bajen en la noche. Pues hay menor tráfico. Tampoco circulan tanta cantidad de ciclistas como lo hacen normalmente en el día. Pero que vayan en un grupo grande. O sea, ustedes saben que Bogotá es la capital del robo. En cuanto a los ciclistas. Y ya en patios se han visto varios casos. Entonces es mejor prevenir. No se vayan a dejar ganar de la velocidad. Que no se confíen. Cada quien tiene su límite. Bueno y si van a bajar patios en fija. Les recomiendo que lleven la cadena bien templada. No así. Recuerden que para próximas rodadas. O para ir a hacer trucos. O para cualquier otra cosa en bicicleta. Pueden escribirme a mi Instagram. O casi siempre publico historias de dónde vamos a ir. De dónde vamos a estar. Así sea practicando trucos. Dónde vamos a ir a rodar y eso. Entonces pues ahí pueden estar pendientes de todo. Y gracias porque ya somos 100 personas en el canal. La verdad no creí que. Pues llegar a tantas personas ¿no? Es que bien. Son muchas. Gracias a todos. Bueno ahora sí. Sigamos con el video. Acá estamos con Nairo. Subí hace 30 minutos. Llego. El plato subió. En 27 segundos el piro. Pero yo no creo. Y yo subí en 35 minutos. No me bajé ni una vez. No me bajé. Estaba cansado. No fue por flojo. Sino que últimamente le he estado dando mucho a la bicicleta. He estado practicando demasiados trucos. He estado entregando marcos. Entonces también todo eso afecta. O sea sí me bajé. Pero no fueron tantas veces. Así que la persona que me diga exactamente. ¿Cuántas veces me bajé? ¿Y cuánto tiempo creen que me demoré? Le voy a regalar algo. Y ya lo más interesante del video. Pues ya cuando sale la baja. ¿Por qué lo hizo? No sé. De pronto me gusta la adrenalina. ¿Pero no cree que es un poco irresponsable? Más allá de la adrenalina. De pronto. Pero si yo siento que mis limites me mantengo bien. De pronto no soy imprevente. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Venga! ¡Devuélvala! ¡Vóngala! ¡Nero! ¿Por qué lo quito? No, güñero. Es que nadie se suscribe. ¿A lo bien? ¿Cómo así que no se han suscrito? No, güñero. Yo matándome haciendo video. Y no se suscriben. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Dígame uno usted. No sé, Nero. Demole como... Como... Tres segundos, Nero. Para que se suscriban. Listo. Hágale. Hágale que... Que yo confío en los parceros. ¿A qué hora? Hombre, Nero. Yo creo que ya te dan el tiempo suficiente para suscribirse, ¿no? Sí, yo creo que ya, socio. ¿La dejamos sonar? ¡De la que suena! 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 Gracias por ver el video. Bueno y eso es todo el video por hoy, entonces espero que les haya gustado, por favor suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en otro video. Todo el descenso de Pati va a estar en Instagram, va a estar por acá. Me ha sido un youtuber.